Hola, estudiantes. Buenas tardes. ¿Cómo están hoy? Hoy vamos a contar sobre probable y likely. Hoy es sesión 7. Para escribir en el notebook, por favor. Ok, likely. ¿Cuándo vamos a ocupar likely? Ok, aquí nos podemos llegar a confundir con el verbo like, que es gustar. Likely ya se convierte en un adverbio. Eso quiere decir que la acción va a interpretarse como algo que probablemente pase. Likely y probably significa, bueno, probably lo entendemos así, probablemente, y likely de la misma manera. Pero, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver. Ok, primero tenemos que entender que likely, su gramática o su estructura es siempre la auxiliar, ya sea en verbo to be, también se puede hacer en otros tiempos, pero en este caso vamos a hablar en el verbo to be. Likely y el verbo en forma infinitiva, es decir, en forma simple. Por ejemplo, she is the likely winner in the contest. Quiere decir, ella es posible ganadora del concurso. Es algo que es una probabilidad. Ok, the second sentence is, it is likely to derain this night. Quiere decir que, es probable que llueva esta noche. Ok, Ok, probably lo vamos a interpretar así, probablemente. Ok, what is the structure? The structure is auxiliar verb. Aquí ya el tiempo que estaríamos hablando sería futuro. Ok, después le pondríamos el probable y el verbo en forma simple. Por ejemplo, it will probably happen tonight. Probablemente suceda esta noche. And the second example, I will probably go to the cinema. Probablemente vaya al cine. Ok, I will probably go to the cinema. Entonces, estas son dos, dos palabras chicos, que nos van a ayudar a poder decir una oración, o más que nada, expresar una acción, que sepamos que se va a tener una alta probabilidad de que suceda. Ok. Les pido, por favor, que anoten sus dudas, que puedan surgir, y en la siguiente clase lo vamos a estar resolviendo. Ok, ¿qué actividad van a subir el día de hoy? Su apunte teórico únicamente, en Session 11. Ok, estudiantes, take care, estudiantes, and see you in the next class. Bye.